Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy me encuentro con el Magíster Gustavo Cortés, el exdirector de la carrera de Comunicación, nuestra querida carrera para todos los estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a conocer detalles acerca de esta carrera que tanto amamos y por supuesto darle la bienvenida. Magíster, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Conversar un poquito acerca de la carrera de Comunicación. Primero también felicitarlo, el nuevo director de nuestra carrera. ¿Cuáles son estos planes que se vienen ahora con esta dirección bajo usted, Magíster, en la carrera de Comunicación? Primero quisiera decirte que soy profesor fundador de la carrera de Comunicación desde hace más de 28 años. Se creó esta carrera dentro de la Facultad de Filosofía. Yo soy periodista de profesión, estaba en pleno ejercicio profesional en ese momento y me invitaron a participar en la creación de la carrera. Hicimos todos los planes iniciales, armamos toda la estructura temática. Y comenzamos con muy buen pie en lo que era esta nueva aventura de la Universidad Católica, que por mucho tiempo ha sido una de las escuelas referentes en la formación de comunicadores, no solo periodísticos, sino también ahora organizacionales, es decir, comunicadores capaces de trabajar corporativamente en resaltar y manejar la imagen de alguna industria, alguna marca en específico. Entonces, con ese antecedente, te diré que he estado muy vinculado con la escuela durante todo este tiempo. Nunca había tenido un cargo directivo. Había estado siempre conectado con mis clases, con materias específicas, inicialmente redacción. Otro tiempo estuve trabajando también talleres de televisión, ya que en mi trayectoria estaba haber trabajado en Ecuavisa como gerente de información de Televistazo. Algún tiempo también me dediqué a la análisis de prensa, incluso al tema de la defensa profesional con las clases de legislación. Y últimamente he estado trabajando en una materia que se creó con una nueva malla que se llama gestión de la comunicación y que no es otra cosa que explicarle a los estudiantes cómo van a encontrar el nuevo mundo de la comunicación una vez que tomen ya las riendas de sus carreras. En esa materia yo creo que se han tocado puntos neurálgicos de lo que es la nueva comunicación. Ya la comunicación no es solamente un género, ya no es solamente aprender a escribir o aprender a hablar en una pantalla o aprender a locutar frente a un micrófono. Ya la comunicación es todo. Y entonces todo esto que es lo que se llama la comunicación 360 es lo que vamos a buscar consolidar. Ya existe dentro de la escuela, pero lo vamos a consolidar para esta nueva generación de comunicadores que tiene que estar muy conectado con las tecnologías. Ya no es una opción. Ya el comunicador no puede decir, no, es que quiero aprender, no quiero aprender, me interesa, no me interesa. No, ya la tecnología es parte del trabajo comunicacional y parte muy importante. Yo le decía a mis alumnos que el descubrimiento de la fibra óptica es quizás tan o más importante que la imprenta de Gutenberg. Entonces, si así es la realidad, los estudiantes de comunicación de nuestra escuela tienen que salir preparados para enfrentar ese mundo actual de la comunicación que ya no solo se apega a los medios, sino que encuentra un medio en cualquier sitio donde haya un comunicador listo para transmitirse desde su dormitorio o desde su oficina. Entonces, todo esto es lo que está ocurriendo y es básicamente lo que queremos enfocar en esta nueva etapa de la carrera de comunicación, Paula. ¿De qué manera también, Magíster, usted que ha visto pasar generaciones de estudiantes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sirve también el conocer acerca de esto para ponerlo en práctica ahora en todas estas mejoras que se van a hacer en estos fortalecimientos también que se van a hacer por parte de la carrera de comunicación? Bueno, es verdad que me ha tocado ver a muchos de los comunicadores que actualmente hacen carreras brillantes en la ciudad y en el país. Los hemos tenido en las aulas de la UCSG en la carrera de comunicación. De las primeras promociones son, por ejemplo, Ruf del Salto, está Liz Valgaresso que hace entrevistas en Teleamazonas, está Andrés Jumbluc, que fue mi alumno que empezó a trabajar conmigo, comunicación cuando era muy jovencito. El primer trabajo de comunicación que tuvo, lo tuvo en el diario Hoy, aquí en la oficina de Guayaquil, cuando yo era el jefe de esa oficina. Y hay una anécdota muy simpática con Andrés, porque justo él era muy jovencito y muy nuevo, y Andrés es músico también, entonces él andaba muy incluido en la música. Y ocurrió un terremoto en Bahía de Caracas, en el año 98. Y necesitaba enviar a alguien. Y necesitaba enviar a alguien que pueda sobrevivir en condiciones extremas. Tenía yo reporteras con más experiencia, pero no había dónde dormir allá, no había un baño. Y yo decidí enviarle a Andrés. Claro, eso me convirtió en un infierno la redacción, porque las reporteras se sintieron discriminadas. Pero era real, era mucho más práctico que vaya él, porque él no iba a necesitar la privacidad que usualmente se necesita en el caso de las mujeres. Yo lo pensé así. Luego me di cuenta de que mis reporteras estaban hechas para cualquier circunstancia. Y debía haber mandado a cualquiera de ellas. Pero con Andrés fue una anécdota, porque él era muy joven, muy novato. Y él, desde acá, coordinábamos todo lo que tenía que hacer. Y fue muy, muy interesante ver el desarrollo de él y de otras figuras de la televisión y del periodismo nacional. Como bien dices, he visto muchas generaciones de periodistas pasar por la escuela, formarse, crecer. Y yo creo que los que más están triunfando en este rato son aquellos que se alinearon con la evolución de la comunicación. Y al mismo tiempo que trabajan en medios, están trabajando también en sus propias cuentas de redes sociales, están trabajando en sus perfiles, hacen sus propias participaciones particulares de esto. Tienen sus blogs en los cuales comentan cosas. Entonces, decidieron en el momento adecuado desarrollar también su trabajo comunicacional particular y subirse en la ola de lo que está ocurriendo en el mundo, en la comunicación, que es la incursión decisiva de la tecnología. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora es que toda la nueva generación empiece trepada en esa ola y ya no sea para ellos una opción, porque no lo es. Se tienen que aprender a hacer de todo un poco para poder desarrollar la comunicación como está actualmente, que abarca todos los ámbitos de la humanidad y que tienen que estar el comunicador, por ende, preparado para poder llegar con su mensaje en diferentes plataformas. ¿Cuál le diría usted, Magíster, que son tal vez las fortalezas que tienen la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Ha sido, por lo general, el saber manejar a profundidad los contenidos. La carrera de comunicación de la Universidad Católica surge en la Facultad de Filosofía y codo a codo con la carrera de literatura, que en ese entonces era una carrera muy sólida, con mucha presencia de estudiantes, con mucha gente muy preparada en ello. Y entonces ese surgimiento, ese nacimiento relacionado con la literatura, en la cual el nivel del debate era muy alto, en la cual los estudiantes tenían apego con los libros y apego con los análisis y con los autores profundos de la filosofía, le dio un prestigio bien ganado a esta escuela, de que sus estudiantes podían debatir y podían tener, de desenvolverse en diferentes circunstancias del ámbito noticioso, del ámbito informativo nacional. No eran simplemente reporteros que iban a grabar algo y luego regresaban con esa grabación para procesarla sin decidir de antemano si eso era bueno, era malo, si debía explicársele mejor a la audiencia, si había la necesidad de interpretar un hecho. Eran reporteros que en las redacciones comenzaron a consolidarse en la interpretación de hechos que finalmente es lo que una audiencia necesita. Es más práctico para la audiencia que a usted le llegue o que le llegue a la audiencia la información ya procesada, ya digerida, ya relacionada. Y eso era algo que los estudiantes de la Católica aprendían a hacer desde el primer momento. Eso fue muy valorado en las salas de redacción y se lo digo desde los dos mundos porque yo daba clases en la escuela pero también durante mucho tiempo fui jefe de redacción en el diario Hoy, luego en Televistazo, jefe de noticiero, luego fui durante 14 años editor general del universo y de ahí me retiré ya del mundo independiente. Pero en las redacciones valorábamos mucho a ese estudiante, a ese principiante, a ese comunicador formado en las aulas de la Católica que traía un bagaje cultural sólido y que podía tener un nivel de discusión y al que había que explicarle pocas veces lo que había que hacer porque iba y lo hacía. Entonces esa parte fue durante mucho tiempo muy, muy, muy valorada. Si a eso usted le agrega la tecnología actualmente, todas las plataformas posibles de comunicación, los métodos y fórmulas que hay que aplicar para hacer de la comunicación algo que impacte y que tenga una resonancia suficiente, entonces tendremos un comunicador mucho más completo y hacia allá apuntamos ahora en esta nueva etapa a tener un comunicador completo. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con el magíster Gustavo Cortés, director de la carrera de comunicación en la UCSG. No se vayan que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el director de la carrera de comunicación en la UCSG, Magíster Gustavo Cortés. Estamos hablando acerca de su trayectoria y creo que es importante también conocer Magíster porque hay muchas personas que aspiran a entrar a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sobre todo para estudiar su carrera de comunicación, pero es importante también conocer quienes forman parte de nuestra carrera y saber que ahora el director que está a cargo de las personas que estudian ahí ha tenido la oportunidad de tener distintas facetas en lo que se refiere a la comunicación. En realidad he tenido una trayectoria de 32 años en medios y 3, un poco más, casi 4 años ya de manera independiente. Es decir, tengo 36 años de trayectoria en comunicación, en la mayor parte de ella en comunicación periodística, sobre todo en el tiempo que estuve en los medios. Yo me gradué muy joven de la universidad y cuando estaba en la universidad, en ese entonces en la Universidad Laica, Vicente Rocafuerte, que era la segunda opción, la primera opción que había era la Universidad Estatal, la FAXO, y la segunda opción, la Universidad Laica. No había más en Guayaquil en esa época. Cuando me gradué, antes de graduarme incluso, tuvimos periodos de prácticas en medios. Había la suerte de que la Universidad Laica, la escuela de comunicación de ellos, había surgido, en realidad era una escuela de periodismo, había surgido con el apoyo de los medios locales, entonces había mucha apertura para hacer prácticas en los medios locales. Una de esas prácticas mías fue justamente en el diario El Universo, allá por el año 1988. Entonces yo llegué al diario El Universo, jovencito, tenía 20 años, y pude hacer prácticas con ellos durante tres meses. Durante tres meses me ubicaron en el área de la Crónica Roja. En el periodismo de cobertura diaria se consideraba entonces, y creo que aún persiste eso, que había dos áreas donde uno aprendía, o era la Crónica Roja o era la comunidad. Y también había una tercera menos complicada, que era deportes, donde también si tenías afinidad con los deportes, también podías pedir a hacer tu práctica en deportes, si era posible hacerlo. Justo en el momento en que yo llegué al Universo, éramos tres practicantes, y había dos vacantes posibles en ese momento. Y nos dijeron que de todos los practicantes de mi promoción y de otras, iban a escoger a quienes les ofrecían el trabajo. Entonces nos pusimos a trabajar y los tres practicantes fuimos a hacer Crónica Roja. Ya había un editor de la sección judicial, y él era el que nos enseñaba o nos indicaba cuál era el trabajo a hacer. Y de los tres hicimos un sorteo para repartirnos las fuentes. Entonces la principal fuente era la policía, obviamente, porque era la Crónica Roja. Pero la policía era una fuente que también ya tenía un periodista profesional a cargo, o sea, había que ir de ayudante de él. Y un compañero de los tres salió sorteado a ir a la policía. Entonces, bueno, se fue la mejor fuente. ¿Cuál es la segunda mejor fuente? La fiscalía. Entonces hubo nuevamente el sorteo y mi otro compañero salió sorteado a la fiscalía. Entonces, ¿qué me quedó a mí? Me quedó bailar con la mafia, como se dice popularmente, y entonces lo único que quedaba era en los hospitales. Entonces me dice el editor de ese entonces, me dice, bueno, no te quedan más que los hospitales, las salas de emergencia, y principalmente la sala de emergencia del Hospital Luis Bernaza, que es el hospital más grande de la región, de donde llega gente de todo el país, etc. Bueno, lo asumí, me fui a la sala de emergencia del Bernaza a buscar información. No había agenda, había que ir a buscar información. Igual que en los otros casos, bueno, quizás en la fiscalía sí había cosas ya más previstas, pero acá era lo que haya. Y efectivamente, en la sala de emergencia del Hospital Luis Bernaza llegaban casos de todo el país. Desde la Sierra Norte llegaban en ambulancia hasta, qué sé yo, de Machala, de todos lados. Y yo pude ver ahí cosas insólitas, ¿no? Tenía que yo evaluar ahí mismo si había noticia o no había noticia. Y pude ver, por ejemplo, el caso de una mujer que llegó desde el sector de la sierra con dos marcas en sus caras, eran dos triángulos que le habían desollado la cara. Entonces, cuando la entrevistaban, los médicos le preguntaban qué le pasó. Entonces, ella contó que el esposo enojado le puso la plancha en cada una de sus mejillas para castigarla. Entonces, tenía desollada la cara de los dos lados. Esa cosa era impresionante. En ese entonces no se hablaba de feminicidio, ni intento de feminicidio, como se habla ahora, pero fue una cosa impactante y yo hice noticia con eso. El tipo andaba desaparecido. ¿Cómo fue para usted estar comenzando dentro del periodismo y tener que ver y palpar este tipo de cosas? Fue una gigantesca escuela. Porque yo, que no había tenido contacto con esas realidades, de pronto me encontré metido ahí en la sala de emergencia continuamente. Tenía que ir todos los días a buscar qué había. Me hice muy amigo de los internos hospitalarios y de los médicos de emergencia. Y ya entraba con ellos, desayunábamos juntos, conversábamos, mirábamos. Ellos me explicaban muchas cosas. La terminología médica es compleja, había que traducir muchas de las cosas que se hacían. En otra ocasión, ahí mismo en la sala de emergencia, se produjo quizás el hecho que me permitió saltar a la primera página del universo siendo yo un practicante. Cuando de pronto llegó un señor agonizante con sus parientes y este señor se había autopropinado siete disparos en la cabeza. Este disparo es un calibre muy pequeño de un arma que había encontrado en su casa. Que la habían tenido escondida, decían los parientes, el señor tenía un desequilibrio mental. Y cuando encontró el arma se disparó. Pero como no entraba la bala, porque era calibre muy pequeño y distancia muy corta, la única bala que le entró al cerebro fue una que se hizo aquí en uno de los ojos. Y esa iba caminando, iba avanzando, se veía en las radiografías, cómo iba avanzando hacia el cerebro. Entonces los médicos trataron de salvarlo, buscaron la forma de hacer que sobreviva, pero en cuestión de horas el señor murió. Entonces yo regresé a la redacción a contarle al jefe de redacción que había sido testigo de un suicidio con siete disparos. Entonces él me dijo, estás loco, eso no es posible. ¿Cómo puede haberse suicidado a alguien con siete disparos? Entonces yo le conté la historia, él no me creía. Entonces le digo, hay una radiografía donde se ven los siete disparos. Entonces me dijo, tráeme la radiografía y te creo. Y no solo eso, te pongo en la primera página. Yo me regresé corriendo al hospital, hablé con el médico de la guardia en emergencia, le dije, préstame la radiografía. Entonces el médico no quería, porque obviamente era un tema de manejo interno, pero al final lo convencí y regresé con la radiografía a la redacción. Entonces le digo, la pusimos así frente a una luz y ahí estaban los siete disparos. Entonces me gané un espacio en primera página por ese caso del suicidado con los siete disparos. Se acabó de la sala de emergencia del hospital. Pero ya el momento cumbre fue el día que la alcaldesa de entonces Elsa Bucarán se dedicó a regalar juguetes por Navidad desde el balcón. Y eso se volvió una hecatombe de gente que se desesperaba por coger un juguete. Y ella los lanzaba por un tobán y la gente se pisoteaba por coger un juguete. Y una tarima que había, se vino abajo y le cayó un montón de gente. Ese día yo estaba en la sala de emergencia tomando café, recuerdo, con los internos. Y estaba totalmente tranquilo todo. ¿Y qué puede pasar? No, nada, porque hoy hay un evento en el centro en el que vas a regalar juguetes, ¿no? Cuando comenzaron a llegar las ambulancias. Una tras otra. ¡Tum, tum, tum, tum! Yo creo que llegaron unas 30 ambulancias. Y en cada ambulancia venía gente bonizante, otra ya venía muerta. Venía gente pisoteada, gente que había sido apachurrada. Y yo estaba adentro, ¿no? Había gente en estado de shock. Me acuerdo de un hombre abrazado de una pelota que había cogido para su hijo, ¿no? Y gritaba. Nadie lo tocaba. Lo dejaron en una esquina ahí en la sala de emergencia. Y él gritaba desesperado, decía, suélteme, 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 no me pisen, decía. Y nadie lo estaba tocando. O sea, estaba en un estado de shock terrible, ¿no? Entonces yo era el único periodista que estaba adentro. Llegó la prensa, ya no pude entrar porque la sala de emergencia se convirtió en zona restringida. Me tocó meter las manos, ayudar a cargar heridos, ayudar a sostener brazos para poner sueros. Yo no sabía inyectar, por ende no podía hacer eso, pero pude ayudar en otras cosas. Ayudar a limpiar heridas. Y entre caso y caso yo iba anotando detalles, ¿no? Entonces al final del día, o desde la tarde, yo tenía ya toda la historia y sabía cuántos eran los muertos, quiénes eran los muertos. Hubo, en ese caso, parece que hubo cuatro muertos en ese momento y otros que quedaron gravemente heridos. Eh, eran más de cuarenta heridos que llegaron a la sala de emergencia de Bernardo. Fue una situación caótica, terrible. Entonces yo, eh, cuando ya salía yo, después de todo este trabajo, los colegas periodistas desesperados me decían que les cuente, ¿no? Lo que estaba pasando adentro. Entonces algo les conté. Otros me pedían que les ayude a entrar, ¿no? Los médicos no querían que nadie entre. Y yo pude hacer una crónica muy completa de esta situación porque estuve en el lugar indicado a la hora indicada, ¿no? Entonces mi crónica, que fue quizás la más importante del día, porque ya lo que había ocurrido en el municipio ya se sabía, contaba cómo fue todo ese trabajo de detener a los heridos. Y gracias a esa crónica me gané yo uno de los puestos que estaban vacantes en el diario y pude ingresar como periodista del diario luego de tres meses de estar haciendo una pasantía. Entonces entré al diario en el área de Crónica Roja, trabajé en Crónica Roja unos dos o tres años y luego me transfirieron, el jefe de reacción vio otras virtudes en mí y me transfirió al área de política a trabajar, sobre todo porque venía una campaña electoral y necesitaban reforzar el área política. Me puse a trabajar ahí en política con un jefe, un jefe que hoy es un personaje también de consulta permanente que está trabajando en la ecotec, que es el doctor Alfredo Negrete, él era mi jefe en ese entonces en el área de política. Y trabajamos la campaña electoral. Trabajé en el área política, llegué a ser el editor político luego de un tiempo y estuve hasta el año 97 en el universo. El año en el que me fui al diario hoy, a la oficina regional del diario, que era el segundo diario en importancia de Quito y su oficina regional que cubría toda la costa y el austro, la zona de Cuenca, quedaba vacante un día de fatura y me la ofrecieron a mí. Entonces me fui a trabajar con ellos, trabajé cuatro años con el diario hoy, iba mucho a Quito, conocí mucho de la política quiteña, me empapé de todo lo que era el poder. En esos cuatro años que trabajé en el diario hoy fue una experiencia magnífica, mucho, mucho análisis, mucha interpretación. Y luego de eso, cuando vino la dolarización y las cosas cambiaron para todo el mundo. El diario hoy entró en periodo de crisis económica y se complicaron las cosas y llegó una propuesta para trabajar en Ecuavisa, en Ecuavisa, Guayaquil, Televistazo. Entonces, a pesar de lo mucho que yo estaba encariñado y acostumbrado al diario hoy, tuve que decidir el cambio por dos razones. Primero, por la económica, porque el real diario hoy estaba en crisis por el tema de la dolarización, lo golpeó mucho. Y segundo, por querer aprender algo que no sabía, que era televisión. Entonces, tenía la oportunidad de llegar a Televistazo y de paso ya a la jefatura del contenido, sin tener experiencia en televisión. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad para aprender. Y me fui para allá, trabajé dos años en Televistazo, full tiempo. Allí, la anécdota es que un día después de que yo llegué, me senté, hice mi primera reunión con todo el equipo de periodistas de la época. Había algunas celebridades ahí, algunos egos también juntos en la misma mesa. Al día siguiente, vino la caída de las Torres Gemelas. Y todo el plan que yo llevaba, que me había pasado dos semanas pensando en qué hacer para el noticiero, todo el plan que yo llevaba, tuve que guardarlo en un cajón durante dos meses, porque la cobertura del atentado contra las Torres Gemelas fue una noticia que se prolongó por dos meses. En el tope de la audiencia, casi todo el contenido era las Torres Gemelas. Y tuvimos que trabajar en eso arduamente y después de dos meses recién ver qué otras cosas íbamos a hacer. Y fue una experiencia riquísima. Aprendí muchísimo con ellos en materia de televisión. Es un mundo distinto del de la prensa definitivamente. Creo que fue muy valioso hacerlo. Y luego de dos años, llegó otra, una nueva propuesta. Retornar al universo, pero en un proyecto que el universo acababa de firmar, un convenio con la BBC de Londres, para crear Radio City. Y entonces los directores del universo, que era la nueva generación, el director con el que yo había trabajado la primera vez, ya había fallecido. Los hijos de él me llamaron y me dijeron, bueno, queremos que te hagas cargo de este proyecto, Radio City. Entonces el proyecto era lindísimo. Había una combinación de trabajo con la BBC. Y cuando llegué a las flamantes oficinas de Radio City, había un escritorio y una consola. Nada más. Y yo venía de Coisa. O sea, menos. Yo venía del monstruo. Venía del transatlántico a una canoa, ¿no? Literalmente, ¿no? Así más o menos fue el cambio, ¿no? Entonces cuando yo llegué a Radio City, me encontré con... Estaba adecuando a la cabina de la radio. Había un escritorio que era para mí. En una oficina. Y un gordito que paradójicamente era apellido delgado. Que era el que manejaba la consola. Y tenía una consola. Es decir, era un monstruo de consola. Que había enviado la BBC. Como parte de su aportación al proyecto. Me había metado una consola que parecía que iba a cambiar un cohete de la luna. Una cosa así gigantesca. Con todos los botones. Y yo no sé cómo hacía el operador para saberse todos los botones. Entonces comenzamos de cero. Bueno, me tocó contratar desde la secretaria hasta... Bueno, el conserje ya existía. Todo. Comenzamos a armar equipo. Hice equipo con algunos alumnos de la Escuela de Comunicación de la Católica. Linda experiencia con algunos de ellos. Algunos de ellos ahora tienen unas trayectorias impresionantes, ¿no? En ese entonces estaban muy jovencitos, ¿no? Por ejemplo, ahí estuvo María Alejandra Torres, que ahora está en El País de Madrid. Ella es periodista de El País de Madrid, que trabajó conmigo en Radio City. Estuvo Melania Kichimbo, que era una de las voces de Coavisa. Se vino conmigo a hacer el proyecto de Radio City. Estuvo María Fernanda Benalcácer, que ahora es la jefa de comunicaciones del consorcio Nobis. Estuvo conmigo en Radio City. Había un chico que se llamaba Eduardo Bruchman, que era de ascendencia alemana. El chico rubio, brillante el chico, también era de la Escuela de Comunicación de la Católica. O sea, todo ese grupo, que estuvo muy consolidado. Luego llegó Gabriela Sierra, que también hizo sus primeros pininos en audiovisuales ahí, a pesar de que venía de la prensa escrita. Todo ese grupo se consolidó también en el proyecto, que el proyecto fue creciendo, creciendo, fue renovando sus figuras. Y de los ex Radio City, de la última generación de Radio City, están ahí, por ejemplo, William Young, que está ahora en Coavisa. Está Belastegui, que es ahora el lucero del municipio. En algún rato trabajó con nosotros también el chico Paul Romero, que trabaja en Coavisa Quito. Todos ellos fueron Radio City, ¿no? En Radio City crecieron, hicieron carreras. No era la radio en la que tenían que andar buscando publicidad para que les paguen el sueldo, ¿no? Ellos tenían un sueldo y se dedicaban completamente a hacer comunicación. Hicimos un lindo proyecto durante aproximadamente cinco años. Pero a los dos años de ese proyecto, yo me desconecté de él, quedó caminando, porque ahí me ofrecieron ser el editor general del Universo, ¿no? Y entonces era la misma empresa, el mismo grupo empresarial. Estábamos físicamente casi que en el mismo edificio. Entonces me pidieron que me haga cargo de la redacción del Universo completa. Perdón. Y que, de paso, no le despegue un ojo a Radio City hasta cuando sea necesario. Entonces eso hice. Y me fui a trabajar en la redacción del Universo, que ese ya era volver al transatlántico, ¿no? Estamos hablando de 160 personas a cargo mío, incluidos corresponsales. Y durante 14 años estuve como editor general del Universo. Todo el correísmo en ese tiempo, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir el juicio, todo al mando del Universo. Yo salí en las cadenas de Correa cuatro veces ahí fotografiado. Y yo era el más perverso del perverso, decía Correa en esa época, ¿no? Entonces a mí me tocó vivir todo eso. Hasta el año 2018, cuando cumplí mis 50 años de edad. Y yo había pensado y analizado que al cumplir los 50 años de edad yo quería ser independiente. Y entonces me independicé de los medios. Y ahora, tres años y pico después, he aceptado la invitación del rector de la Católica a dirigir la carrera de comunicación. No porque haya querido volver a estar en la dinámica del trabajo a tiempo completo. Igual mantengo mis consultorías independientes. Sino porque sí creo, sí siento que era una tarea pendiente conmigo mismo. Después de haber formado tantos comunicadores en el campo, en los medios, con las noticias calientes. Muchos de ellos que están, son exitosos actualmente, ¿no? Yo la veo a Ruth del Salto en NTN24 y me encanta verla. Yo me acuerdo cuando se sentaba al lado mío a corregir los guiones. O sea, era una cosa ahí que nos peleábamos. Y yo le decía esto, no. Y ella venía, no, pero ¿por qué? No, esto está mal. Hazlo de nuevo. Y ella aprendió y lo hizo de muy buena gana, ¿no? Entonces, a Ruth yo la quiero mucho y el otro día conversamos por algo. Y ella se acuerda, ¿no? Esa época en que nos sentábamos ahí en Coaviza a corregir, ¿no? Con un lápiz. Y ahora ella es una estrella de NTN24. Están tanta gente que aprendió del oficio. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en la escuela, el rector me pide que le ayude con eso. Y que creo que es una persona con las mejores intenciones de llevar la universidad adelante. He aceptado. Y voy a dedicarle tiempo, un buen tiempo, a este nuevo reto. Y antes de finalizar también, porque nos encantó también poder conocer acerca de su trayectoria. Creo que es la mejor manera también de saber quiénes son los que están, pues, a cargo de todos los estudiantes de la carrera de comunicación. Sobre todo el periodismo, ¿no? Que se han de sentir bastante identificados y han de decir, en algún momento yo también quisiera poder decir, wow, viví estas anécdotas. ¿Cómo comenzó también usted? Creo que es bastante inspirador para muchos de los chicos que a veces se pelean en este mundo que ya es bastante complicado el conseguir las noticias, el poder vivir de primera mano muchos acontecimientos. Se han de sentir bastante inspirados también de poder, pues, tener en la dirección a alguien que tenga todo esto tan ligado al periodismo. También se han de preguntar dentro del área organizacional, Magister, ¿cómo seguir fortaleciendo también para los chicos que estudian comunicación organizacional? Mire, cuando yo dejé el universo en el año 2018, yo formé poco tiempo después mi consultora de comunicación corporativa y también hice algo que no había podido hacer una deuda pendiente conmigo mismo, que era hacer una maestría. Entonces, cuando ya me puse a pensar qué maestría quiero hacer, me gustó mucho una que la Católica hace con la George Washington University, que es sobre gobernabilidad, gobernanza y gerencia política. Entonces, me contacté con doña Olilia, que es la directora de una querida persona, Olilia Carlieres, y ella me dio cabida en esa maestría que tenía más que ver con el poder, sea político o sea corporativo, ¿no? Pero yo era periodista, yo soy periodista. Entonces, ella me dijo, bueno, si te interesa, yo con todo gusto. Me fue excelente en esa maestría. Ella también quedó muy satisfecha con mi participación. Aprendí mucho ahí. Aprendí mucho, debo ser consciente de eso. Y aprendí mucho de cómo se maneja el poder. Cómo se maneja el poder, tanto el poder del Estado, cuanto el poder corporativo. Entonces, con esa experiencia, cuando comencé a hacer eso, yo hice mi consultora de comunicación política y corporativa. Y en paralelo, soy parte de una agencia de comunicación en la cual he estado asociado, que es Gran Idea, y en la cual se trabaja netamente el tema de la comunicación corporativa, la comunicación interna, la comunicación organizacional, el periodismo de marca, etc. Era un campo nuevo para mí, pero con todo el conocimiento que yo traía a bordo del periodismo caliente, entonces comencé a relacionarme mejor con esto. Y puedo decirle que los últimos tres años no he estado conectado con el periodismo caliente, sino con el periodismo institucional, el periodismo de marca, del periodismo esponsoreado, las campañas internas de las organizaciones, de las corporaciones, la imagen externa de las corporaciones, la defensa del prestigio y de la reputación. Y todos esos temas que se manejan en el ámbito organizacional, yo ya los he manejado a través de la agencia y a través de mi consultora de comunicación. Claro, son 32 años y medio versus 3 años en esto, pero creo que con la experiencia que he hecho y con la ayuda de la tecnología, que para estas alturas es un aliado fundamental, creo entender bastante bien cómo es el mundo corporativo, cómo es la comunicación interna, cómo es la defensa y la reputación, la creación del prestigio. Hemos trabajado proyectos en ese sentido con la agencia Gran Idea y con mi consultora que se llama Cerebralab en instituciones muy grandes, transnacionales. Entonces ese es el ámbito de acción al que usted se refiere usualmente de la comunicación organizacional. Entonces ya no es ajeno para mí. Yo ya conozco los dos mundos y por eso también fue parte de mi aceptación de este reto, porque estoy consciente de que ahora la escuela tiene un componente importante de alumnos que buscan lo organizacional. Entonces puedo también guiarlos hacia buscar lo organizacional más pulido, mejor desarrollado, con lo que se llama periodismo de marca, con el Slow Journalist, que es la nueva tendencia del periodismo que va en contra del Fast Journalist, que es lo que está en todas las redes sociales. Entonces yo creo que por ahí podemos trabajar muy bien. Conozco quién es quién ya en ese ámbito y yo sé cuáles son las personas que me encantaría de ese mundo corporativo, de ese mundo organizacional, las personas que me encantarían que vengan a la universidad, que vengan a la escuela, ayudarme a formar a estos nuevos comunicadores organizacionales. Entonces yo creo que por ahí es ganar-ganar. Vamos a poder hacerlo de la mejor manera y los organizacionales también yo sé que van a quedar satisfechos con todo lo que vamos. Sin duda entonces quedamos a la espera de ver este nuevo periodo. Sabemos que es un nuevo año, nuevas oportunidades y nuevas metas para la carrera de comunicación bajo su dirección magíster. Le agradezco mucho por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes. Ha sido un placer conversar de esto y poder contarles un poco a los universitarios que quienes estamos a la cabeza o quien está a la cabeza de esta carrera los espera para ayudarlos a triunfar como ha ayudado a triunfar a muchos comunicadores que hoy están en la palestra pública. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Cunque, es en la sintonía de su canal universitario. ¡Gracias!